Una línea ideológica, un pensamiento que rige este actuar de los panistas, querido Manuel. No, pues así de ecologistas hubieran sido cuando la docena trágica panista, con Vicente Fox y Felipe Calderón, entregaron al país a las mineras y a la devastación minera que vimos, ¿no? Según algunos cálculos, pues se empeñó hasta casi el 10% del territorio nacional, unas cifras impresionantes para quienes hemos seguido de cerca la devastación minera en México, ¿no? Entonces que ahora no salgan con este ecologismo chafa, ¿no? O sea, porque ese es el punto. Puede haber algunos aspectos criticables, aquí ya lo hemos comentado en tu espacio, en Sin Censura, algunos puntos que yo he puesto sobre la viabilidad en términos ambientalistas del Tren Maya, pero pues esto que vemos de los panistas es una payasada. O sea, yo realmente pues ya lo que estoy esperando es que saquen ahora su maqueta del ego del Tren Maya. Me encantaría ver pues a esta oposición del ego, que es para lo que les alcanza, ¿no? Porque argumentos pues no son contundentes. Como bien lo decías, están viendo pues a ver a qué le tiran y a ver cuál les pega, ¿no? Pero precisamente esa improvisación, ese oportunismo basado en el escándalo facilón, pues es lo que está también provocando una crisis muy, muy severa dentro de la derecha. Antes, en otros tiempos, incluso en los noventas, pues tenías personajes que a lo mejor eran polémicos, que a lo mejor eran corruptos, que a lo mejor pues eran muy cuestionables, pero que por lo menos tenían la capacidad de argumentar. Me refiero, por ejemplo, a un Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que uno puede estar muy en contra de sus posicionamientos, pero por lo menos podía argumentar un par de ideas, ¿no? Ahorita con los panistas el neoliberalismo hizo estragos tales que ya ni siquiera de esos son capaces, ¿no? Entonces pues no les queda más que hacer escándalo y zafarrancho a la Lili Telles, a la Xochitl Galvez, con juguetes de Lego y estas cosas, a ver si en términos de marketing político les alcanza un poquito, ¿no? Porque eso es lo que, una característica del neoliberalismo en términos políticos, se vaciaron de ideas, se vaciaron de ideología, y nada más les quedó el marketing facilón en redes sociales y esta cultura del escándalo. Entonces si creen que así pueden hacer política y que así van a regresar al poder, pues yo lo veo complicadito. No creo que la vayan a tener fácil, aun cuando puedan tener la venia o el respaldo de algunos grupos de élite que, como lo hemos visto con el caso de Claudio Aquis González, pues están muy furiosos con el actual gobierno por algunas de las medidas que han implementado y que les han pegado en el bolsillo, como por ejemplo el tema de los impuestos, ¿no? O de ya no permitir la condonación de impuestos. Entonces, pues esa es una posición muy de caricatura, ¿no? O sea, porque yo en todo lo que va de la bancada no recuerdo algún momento en donde yo haya dicho, bueno, puede estar en contra de los argumentos que están planteando, pero por lo menos tienen una posición atendible. Ni siquiera a eso ha llegado la oposición en México en los últimos tres años, que se ha gastado más tiempo en el zafarrancho mediático. Pues como a final de cuentas los medios corporativos y los grandes medios hegemónicos en el país siguen siendo muy afines a su manera de pensar, pues creen que seguirle apostando a ese modelo decadente pues les va a traer algunos beneficios, pero pues se han topado con pared y no creo que vaya a ser la excepción. Y hoy pues va a haber otra prueba de fuego, ¿no? Porque va a haber seis gubernaturas en disputa. Vamos a ver si esta política del ego que han seguido los panistas y el bloque opositor pues les va a rendir frutos, porque en el 2021 no les rindió frutos, aunque ellos se asumieron como ganadores y demás, pues en los hechos les han venido comiendo el mandado. Entonces, pues parece que se va a repetir esta situación en 2022. Vamos a esperar a ver cómo se van dando las cosas. Ya veremos, mi querido Manuel Hernández Borbolla. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube, a tus redes sociales? Hay mucho, mucha información que circula durante el día y por cuestiones de tiempo en estos segmentos no podemos abordar, pero te veo muy activo con muchos temas, Manuel. Sí, está cargada la agenda y tanto nacional como internacional, ¿no? Ahí le recomiendo a la gente que le eche un ojo al video que subimos ayer al canal de YouTube explicando con rigor y con lujo de detalle la situación de Bucha en Ucrania. Es un tema muy, muy delicado. Hay para que cuenten con elementos, con las dos versiones del suceso, que yo creo que hay que exponer todos los puntos de vista posibles sobre la mesa. Y pues les recomiendo, pues, echarle un ojo y suscribirse al canal si les late el contenido en Manuel Hernández Borbolla, con mi nombre completo. Igual en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista. Ahí estoy subiendo buena parte del material. Y de tiempo completo en Twitter, arroba Manuel H. Borbolla. Ahí estamos dando la batalla contra la hegemonía nacional y globalista que trata de extender sus tentáculos por todo el mundo y que se manifiesta mucho en estos planteamientos de las derechas oligárquicas en toda América Latina, ¿no? Como lo hemos visto aquí con el caso del PRIAN, estos rollos de proteger a la inversión privada y demás, pues, atienden también a una agenda globalista que hay que poner el dedo sobre la llaga también en ese asunto. Claro que sí. Y donde te vemos también es en Capital 21 continuamente porque te invitan para conocer tus opiniones, tus comentarios. Así que, Manuel Hernández Borbolla, para que lo siga en redes sociales, para que lo apoye y lo respalde. Manuel, por lo pronto te mando un abrazo y nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo también para ti y un abrazo para todo el auditorio. Claro que sí, Manuel Hernández Borbolla. Hablando, hablando sin...